Vamos, grabando... ¡Talpiza! ¡Eso, ahí, ahí! ¡Acción! ¡Púsica! ¡Vamos, chica, prisa! ¡Eso! ¡Mirad! ¡Mirad, enamorados! ¡Enamorados ahí, cerquita! Cuando estés solo y mirando a tu mano Aquí estaré siempre siguiendo tu copa Estás tú conmigo Te siente unido La única luz cuando todo está mal La vida no es solo un camino para andar Aprenderemos tanto para recordar Conmigo Siempre a unido ¡Buenísimo! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Vamos, chica! 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 ¡Vamos,